El señor diputado Martín Doñate. Tiene la palabra el señor diputado Martín Doñate. Gracias, Presidente. En estas noches tristes, asiagas, difíciles de nuestra patria, se me viene a la memoria el mejor presidente hombre que tuvo la Argentina, junto con el primer Perón, el ex presidente Néstor Kirchner. Su ejemplo, cuando fue a negociar con nuestros acreedores y les decía claramente que los muertos no pagan. Y esto que estamos debatiendo esta noche aquí no es un presupuesto de cálculos y recursos, es verdaderamente una sentencia de muerte para la economía argentina. Humildemente les pido a los diputados oficialistas quizá con inocencia lo pido que una vez por todas dejen de pensar que la economía es eso que pasa por los bancos, por las cuevas financieras, por las casas de cambio, por la bolsa, por el oscuro mundillo de las finanzas. La economía es mucho más que eso, es todo. Es la salud, la educación, la seguridad social, la industria, el comercio, la producción, son nuestros abuelos, nuestros jubilados, nuestras niñas y niños que cobran la Asignación Universal por Hijo. Todo eso que hoy está en riesgo. El presente y el futuro inmediato de la Argentina está en riesgo. Muchos compatriotas están pasando por una situación desesperante. Y si lo que están buscando es matar la economía argentina, háganlo, pero háganse cargo. Den la cara y díganlo con toda claridad. Dejen de extorsionarnos, dejen de extorsionar a los argentinos con que es la aprobación de este proyecto de ley o el abismo. Como lo dijo el diputado Moró, ese cuentito de Domingo Cavallo que nos tuvo atado a la convertibilidad hasta que este país estalló. Y cuando se cayó la convertibilidad, ¿qué pasó? Bueno, no pasó nada, porque todo ya había pasado. En esa larguísima agonía de la destrucción de miles de fuentes de trabajo que superó el 26% de desocupación. En esa avalancha de argentinas y argentinos que quedaron más de la mitad bajo la línea de la pobreza, la estafa del corralito, las 14 cuasimonedas que tenían nuestras provincias, las Lecop, los patacones, el club del trueque, todo eso que se repite nuevamente en nuestra historia. En la destrucción de la industria nacional, el blindaje, el megacanje, el déficit cero, eso que hoy se repite como una verdadera tragedia. De todas esas desgracias se salvaron muy poquitos, los mismos que se salvan y ganan hoy. Los bancos, sobre todo las multinacionales, las grandes fortunas, esos poquitos argentinos que tienen grandes fortunas y especulan, y dos o tres vivos que tienen información privilegiada, como tienen algunos funcionarios de este gobierno, y que operaron con ventajas en el mercado financiero. Este presupuesto es más unitario que la constitución de 1826, señor presidente. Es un proyecto de ley para las 40 manzanas que rodean la Casa Rosada, la famosa City porteña, donde están las casas centrales de los bancos extranjeros, y ahora la flamante oficina del Fondo Monetario Internacional. Las provincias, mi Patagonia, el interior profundo, esa te la debo, dijo el presidente. Mis vecinos de la Patagonia, de Río Negro, que pasaron de pagar 400 pesos promedio de tarifas de luz, a pagar 2.500, 3.000, y con este presupuesto, con la quita de subsidios, van a pasar a pagar más de 10.000 pesos por mes de tarifas de luz, como hace un comerciante, un productor, un industrial, un jubilado para pagar semejante locura. Todos sabemos, y ya se repitió hasta el cansancio, que este presupuesto no está hecho por el poder político, por el poder ejecutivo, está hecho por el Fondo Monetario Internacional, y definitivamente este presupuesto no lo terminamos todavía de conocer, porque su faceta termina el viernes. La condición de darle media sanción para vaya a saber qué cosa se apruebe el viernes y someternos nuevamente a condiciones imposibles de cumplir. Un presupuesto que, por supuesto, va a traer más dolor, más pobreza, más indigencia, y que al final del túnel, en donde la Vicepresidenta de la Nación veía una luz, lo que viene es la Argentina como un bólido sin freno rumbo al inevitable default. Quiero decir, para cerrar, señor Presidente, parado en mi vertical, que sepan las rionegrinas y los rionegrinos, que este diputado no vota ajuste, ni entrega la soberanía de la patria, y que además cumple a rajatabla con la plataforma y el proyecto político que lo sentó en representación de su provincia. Y también quiero decir, y que sepan los argentinos, que este bloque del Frente para la Victoria, de la unidad ciudadana, del que me siento orgulloso de ser parte, nunca va a levantar la mano para poner a nuestra patria de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional. No hay extorsión judicial, no hay persecución mediática, no hay apriete que nos doble y nos quiebre, ni tampoco nos resignamos, porque tanto nosotros como millones de argentinos sabemos que otro país mejor es posible. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.